...mediato a la señal, viaja al campo al primer piso, al ras de suelo, ahí está nuestro compañero el periodista, Andrés González, Teletica Radio. Siempre con usted, gracias, gracias Adrián por el relato, ha ganado el Deportivo Zapriza, tres goles por cero, salen los jugadores de Pérez Heredón, creo que ahí los va a tener Carlos Chinchilla, igual son los últimos en salir, creo que vamos a tener de frente a los jugadores del Zapriza, luego de esta victoria cómoda del cuadro morado, luego de la derrota que tuvieron el pasado fin de semana, pero una buena victoria del Deportivo Zapriza, vamos a ver si podemos conversar acá con los jugadores del cuadro morado, aquí viene Marvin Angulo, Marvin, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en vivo en Teletica Radio, buena victoria, el Zapriza la ocupaban, ¿verdad? Tras lo que sucedió el pasado fin de semana, buenas noches. Sí, buenas noches, claro, creo que hoy hicimos un buen partido, igual que allá en San Carlos, solo que hoy hicimos los goles y se vio bonito el equipo, eso nos ayuda a agarrar confianza, a seguir creyendo en el sistema del profesor y eso da mucha confianza al grupo para lo que viene. A diferencia de otros Pérez Heredón que han venido acá, hoy dejaron jugar un poco más, más espacio, se veía así en el terreno de juego, Marvin. Se veía así porque nosotros lo hicimos hacerlo así, creo que normalmente se echan atrás, pero salimos jugando desde atrás, ellos venían a presionarlos y claro que ellos tenían que salir, no quedarse atrás y por eso se veían que estaban más abiertos, pero creo que el sistema a nosotros nos ayudó para sacar a Pérez de ahí atrás. Gracias a Marvin, ¿qué viene Randal? Randal, buenas noches, aquí lo voy acompañando, buen partido, el Zapriza se le hacía a Marvin Angulo, hicieron los goles, algo que no pasó el pasado fin de semana, usted no estaba, pero hoy Zapriza se vio diferente, buenas noches. Buenas noches, bueno, lo más importante era sacar el resultado hoy, creo que jugamos bien y bueno, se nos dieron los goles, bueno, por ende, pues logramos marcar, ya empezar con el pie derecho y bueno, ahora empezar el próximo partido. Buena combinación, jóvenes y experiencia, tanto así lo suyo como de Manfred hoy destacaron en el Zapriza. Sí, 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 creo que por ahí pues yo tengo un poquito más de experiencia, creo que a veces uno por ahí tiene que poner la experiencia que uno ha adquirido y enmenazar del equipo, creo que hoy tanto Zuhander como Manfred lo hicieron muy bien y bueno, esperamos seguir por esa línea y bueno, tener la confianza del profe, ¿verdad? Gracias, Arranda Leal y aquí venimos... Bien, continuamos por este sector, mi querido Andrés González, cualquier detalle nos informa, por aquí están ya los jugadores del Pérez Celedón, Álvaro Sánchez, el delantero del Pérez Celedón, que hoy vio acción y está teniendo minutos también. Y vamos a seguir con este día del profesor, tenemos que... y le tenemos fe a lo que trabajamos, entonces vamos a seguir con esa línea. Álvaro, hoy un partido en donde no quiso entrar la pelota, ¿no? Qué complicado, porque al final hacen las variantes para tratar de abrir un poco más el campo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, no, usted lo ha dicho, creo que no se nos dio, no se nos abrió el marco. Repito, con uno, tal vez que hubiera entrado en el primer tiempo, que tuvimos mucha posibilidad. Tal vez el partido hubiera sido otra cara, pero ellos encontraron los goles y agarraron un poco de confianza, y al final, buscando nosotros hacer el primer gol, quedamos muy expuestos. ¿Considera que le falta calentar todavía el campeonato? ¿O por la pretemporada que ustedes hicieron pueden entrar de lleno? No, no, creo que no hay excusas, para eso trabajamos todos los días. Lógicamente siempre se ha visto los primeros empiezos del campeonato, son pocos trabajos, pero igual no fue excusa, nosotros el primer partido ganamos bien en nuestra casa, y aquí vinimos a buscar el marcador, pero esto es fútbol, no se nos dio, no se nos abrió el marco, y lamentablemente perdimos los tres puntos. Álvaro, ¿por qué tanta diferencia del primer partido a hoy, que se cometen tantos errores? Bueno, tal vez, esto es fútbol, lógicamente, si ustedes ven, hoy iniciamos con dos puntas, y con Kenny y Ángel, buscando totalmente el marcador desde el primer minuto, y así fue, los primeros minutos fueron de nosotros, tal vez, repito, si hubiera entrado un gol, las cosas hubieran sido diferentes, podríamos manejar mejor el partido, pero igual siempre mantuvimos la idea, y ahí ellos pasaron, tuvieron la suerte de encontrar los goles. Bien, ahí teníamos a Álvaro Sánchez, y por este otro sector está el capitán, Keylor Soto también. A principio, a fin, tal vez con un poco menos de ideas el segundo tiempo, tal vez el desgaste que tuvimos de la presión del primer tiempo, pero bueno, este equipo es de mucha experiencia, y ahora hay que pasar la página y pensar en lo que viene el domingo. ¿Qué pasa en la tercera anotación? Porque aparece en medio de Munguido y de su persona, que es de las partes más fuertes que tiene el equipo en zona defensiva. Sí, sí, por ahí creo que yo me, la culpa fue mía, porque yo pensé que estaba Oxide, la verdad yo paré la línea, pensando que él estaba Oxide, me dices que no estaba Oxide, entonces, por ahí la culpa es mía, por haber parado la línea y no seguirlo a él, y ahí sí, nada que hacerle, nada que culpar a mi compañero, ahí fue culpa mía totalmente, pero igualmente lo hablamos en el segundo tiempo, que había que seguir las diagonales de ellos, que ellos eran Raptors, pero bueno, ahí tomé la decisión, no funcionó, pero ahora queda mejorar para lo que viene. Keylor, le quería pedir un criterio sobre ese muchacho más predugal, que está hablando mucho, un sexo joven y demás, ¿qué te ha parecido hoy que lo has matado de hacer? Muy buen jugador, dejémoslo ahí para que él crezca mentalmente y físicamente, creo que es un buen jugador, pero ojalá y Dios quiera que siga por ese camino y le demos, que tengamos esa paciencia, que le tenga paciencia a la gente esa prisa, que le tenga esa paciencia para que él logre madurar, que es algo muy importante en el futbolista y que logre llegar a ese top que todos queremos. Gracias. Hay un pequeño, los tres goles nada más, los tres les ganan entre líneas, ¿eso le está costando a Pérez también manejar ese juego entre líneas? Bueno, hoy fue que vinimos a jugar así, ¿verdad? Siempre hemos sido un equipo seguro, un equipo que siempre maneja muy bien las líneas, siempre maneja muy bien las intenciones de los delanteros, hoy por ahí nos complicó eso, tal vez por jugar el mano a mano arriba, por querer jugar un poco más adelantados nos pasó eso, pero bueno, ahora queda ver el video, verlo bien, analizarlo bien, mañana si Dios quiere y ver en qué fallamos para el domingo no hacerlo, ¿verdad? Keylor, ¿por qué jugar así? ¿Le sorprendió el Zapriza con ese parado? No, 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 el funcionamiento de Zapriza es así, está claro, Zapriza juega así siempre, más bien al contrario, nosotros queríamos venir a jugarles de tú a tú, como le dije a un colega suyo, empezando nosotros presionamos, robamos balones cerca al área de ellos, fuimos mano a mano contra el portero, contra ellos, no supimos concretar y lastimosamente ellos, la que tuvieron, hicieron el gol y ahí nos complicó un poco, pero el grupo trabajó bien, hizo un buen trabajo el primer tiempo, el segundo tiempo un poco desordenado, pero vamos a mejorar, vamos. Ahí teníamos palabras del capitán, Keylor Soto, que ya se retira, el encargado de prensa, el señor Edwin Vargas, pues ya retira a los jugadores que estaban en zona mixta del municipal de Pérez Celedón, aquí en zona de prensa todavía no hay movimiento, al menos en la sala, señor Andrés González, para más detalles, vamos a tener también conferencias de prensa con Walter Centeno y con José Yacoy. Gracias Carlos, mientras usted se dirige a la sala de conferencia de prensa, esperar por José Yacoy y también a Walter El Paté Centeno. Jornada número dos del campeonato nacional, uno por uno, Jicaral contra Cartaginés, dos a cero, una de las sorpresas de la fecha, ganó Guadalupe contra el equipo del Santos, tres a cero, esa prisa derrota al municipal de Pérez Celedón y la sorpresa de la noche es que la U Universitaria ha derrotado dos a uno al equipo de San Carlos, dos a uno ha derrotado la U Universitaria al equipo de San Carlos al campeón nacional. Para mañana, dos partidos, transmisión de Teletica Radio, once de la mañana, Limón, Liga Deportivo Laconense y a las tres de la tarde, estará jugando Herediano contra el municipal Grecia, los dos partidos, transmisión de Teletica Radio, mañana veinticinco de julio, feriado, mañana veinticinco de julio, dos partidos del campeonato nacional. Diez de la noche, con dos minutos, vamos a ir al cambio comercial, ya venimos para las conferencias de prensa y también son amixas en esta transmisión de Teletica Radio, noventa y uno punto cinco. Costa Rica Una tierra de lluvia, sol y volcanes Una tierra de gente que construye la paz y da valor a la naturaleza Gente que protege y embellece con color lo que más le gusta Por eso en Lanco, tenemos para vos la más avanzada tecnología en pinturas, impermeabilizantes, anticorrosivos y pegamentos para darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. ¡Dale más valor con Lanco! Este que va silbando mientras maneja es José ¿Pero por qué va tan feliz? Pues muy fácil, es que se siente seguro porque compra en La Guacamaya, la agencia de repuestos más grande del país, donde siempre encuentra los mejores repuestos de las mejores marcas y a los mejores precios. Por esta y muchas razones más, sé cómo José y maneja a la segura con La Guaca. La Guacamaya, confianza y ahorro en cada repuesto. Fue para mediados de mil ochocientos cuando se dieron los primeros pasos en el cooperativismo. ¿Copequé? Sí, suena viejo. Eso es porque tiene muchos años. Pero una cooperativa es un modelo de negocio que tiene mucho de lo que buscas hoy cuando pensas en emprender. Son negocios democráticos, tienen el potencial de impactar de manera social, económica y ambiental. Se componen de doce asociados o hasta miles. Una cooperativa tiene lo suyo y queremos contártelo. www.cooperativaes.com Tu meta está cerca. Avanzas segundo a segundo. Solo estás vos. Solo te acompaña tu ropa, tu calzado. Son uno solo. Ellos son tus únicos compañeros. Por eso, asegúrate que sean Pioneer. La más alta tecnología en ropa y calzado deportivo te lo da Pioneer. Satisfacción y confort garantizado. Pioneer, fabricado para vos. Seguinos en Facebook como Pioneer Deporte. Conoce más de lo que hacemos para vos con el respaldo de Grupo Cicadex. Apareció la lluvia. No exponga su seguridad ni la de su familia. Bríndele a su carro el mantenimiento adecuado para enfrentar las lluvias. Escobillas, frenos, rótulas, compensadores, luces y todo lo necesario para proteger su familia. Encuentre de todo en nuestras 15 tiendas con un amplio surtido en repuestos y accesorios para todo tipo de Hyundai. Nissan Sentra, Toyota Yaris, Corolla, Rafford, Suzuki Saiki, Ivitara y Chevy Sparks. Recuerde, repuestos gigante. Siempre estamos a su lado con los mejores precios. Garantizado. Compruébelo. Visítenos en todo el territorio nacional. Repuesto gigante. donde sí hay. Conectamos con los que comparten todo y mucho más. Los que aprenden y se expresan de verdad. Conectamos. Conectamos. Juntos desde hace muchos años ya. Conectando con vos, conectamos con Costa Rica. Pásate hoy a Claro Pospago y te duplicamos el internet de tu plan. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. El multifuncional inalámbrico Epson EcoTank L3150 sistema original de tanque de tinta. Además cuenta con un tanque de alta capacidad con suficiente tinta para imprimir económicamente y por largo tiempo. EcoTank, el número uno en impresión sin cartuchos con la garantía extendida de dos años que solo Epson te sabe dar. Aplican restricciones. Epson, Exit Your Vision. Continuamos acá en el estadio Ricardo Zaprisa. Al ser la diez de la noche con siete minutos ya está Omar Rollero instalado en sala de conferencia de prensa. Será el que va a dar las declaraciones teniendo en cuenta que don José ya con esta expulsado ya termina su sanción por cierto José Yacone el técnico del municipal de Pérez Celedón. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de don José Yacone. Como asistente técnico el señor Omar Rollero como dicta la tradición tiene prioridad los medios que están en vivo en este caso las radioemisoras se identifican una pregunta por medio por favor. Buenas noches don Omar Carlos Chinchilla para Atletica Radio creo que la pregunta de hoy es ¿qué sucedió en esta noche? El Pérez Celedón que vimos hoy no es al que nos tiene acostumbrado quizás fue porque quiso arriesgar un poco más arriba que descuidó la defensa del lugar le detuvo a toda esa prisa o por dónde pasó lo de Pérez Celedón hoy. Buenas noches señor sí tiene algo que ver porque en realidad vinimos a buscar el partido cuando usted va a buscar un partido si adelanta mucho las líneas pero si hay un trabajo claro verdad para poder resolver las situaciones en transición de ataque de defensa pues yo creo que se puede contrarrestar cualquier peligro del rival sin embargo no nos costó nos costó hacerlo y bueno Zapriza aprovechó muy bien tuvo calidad su finalización y nosotros verdad aportamos nuestros errores tácticos para eso Don Omar buenas noches Anthony Porras en vivo a través de Radio Colombia preguntaba un poco similar a lo que le preguntaba Carlos estamos en un momento en el que el debate está del juego vistoso del juego romántico el juego resultadista hoy Pérez nos ha cambiado quizás lo que estamos acostumbrados y ha salido a proponer más pero ha perdido siente que se equivocan era mejor haber salido con un juego tal vez no tan vistoso pero sal bien paradito atrás buenas noches Anthony pues bueno imagínate vos sale antes de un partido si vos supieras el resultado lo que se trata de prever mucho lo que va a pasar hay un modelo juego claro de rival verdad vos vos lo vas adaptando y bueno con respecto a lo que dice vos del tema de lo romántico resultadista pues nosotros nos hemos caracterizado por ser un equipo que normalmente no regala mucho prácticamente trata de ser impecable digamos para tratar de buscar una perfección sin embargo hoy hoy descubrimos un poco más al equipo verdad en vista de ir a buscar un resultado no quisimos ser románticos eso te lo puedo asegurar quisimos buscar un resultado de una forma eficiente creo que tuvimos las oportunidades de gol a esa prisa marcó una gran diferencia porque ellos tuvieron calidad en su finalización en la definición y a nosotros nos costó nosotros tuvimos transiciones donde le ganamos la posesión atacamos pero no no finalizamos bien igual tuvimos acciones de bola quieta que creo que tampoco no no la aprovechamos Jekyll Venegas tuvo una me acuerdo pues ahorita y creo que eso fue lo que se equilibró bastante el partido de esa definición Omar buenas noches Daniel Martínez en vivo para Radio Monumental me quiero quedar con el resultado siente que refleja lo que se ve sobre el terreno de juego a lo largo de los 90 minutos o era para algo diferente buenas noches bueno a ver defender un resultado en contra de 3-0 o sea yo personalmente voy a buscar mucho para los errores nuestros lo veo indefendible sin embargo creo que si el primer tiempo nosotros tuvimos serias ocasiones de gol ellos también tuvieron unas ocasiones de gol pero nosotros insistimos mucho en la presión arriba en buscar el arco de ellos y bueno no no fue una buena noche para nosotros con respecto a la definición y y bueno yo creo que esa prisa fue muy eficiente verdad si miramos hizo lo que tenía que hacer eh defendió bien pues y de pronto se salvó bueno aparte del fútbol pero ellos aprovecharon y y bueno y hoy nos vamos de esa forma buenas noches don Omar Daniel Jiménez del periódico La Nación ahora usted mencionaba algo táctico del Zapriza que el Zapriza le guste salir jugando desde el portero lo llevó a ustedes a venir acá a proponer hacer una presión alta y ahí fue donde dejan esos espacios es así sí pero si vos te das cuenta o sea en la propuesta inicial de nosotros de venir a presionar al Zapriza en su salida nosotros robamos balones y tuvimos ataques o sea estaba saliendo bien el digamos el plan de juego estaba saliendo bien lo que pasa es que bueno aquí como decía anteriormente el compañero sobre el resultado los goles son los que marcan el final del partido verdad ya ahí no no podemos hacer nada este solamente corregir llenar de confianza al grupo sabemos que se entregaron y sabemos que el fútbol esto es así es complicado a veces entenderlo cuando cuando perdés y tuviste opciones para digamos para poderte ir arriba del marcador pero quiero ser muy claro y no quitarle el mérito a Zapriza en su gane buenas Omar Ricardo Mora de Fútbol.cr dos preguntas en realidad la primera que tan fatídico fue ese segundo gol al final del primer tiempo y la segunda quiero que me comente un poco sobre la variante en pleno partido que hizo sobre Jekyll Venegas de ponerlo en el centro cuando usualmente juega por el costado si con respecto a lo de Jekyll pues él arrancó en el centro inclusive el partido pasado contra Limón jugó en el centro Jekyll es un jugador de características muy dinámicas es muy intenso puede cumplir las funciones de un mixto él tiene agresividad para quitar balón tiene agresividad para ir al frente entonces el profe yo creo que lo ha valorado mucho de esa forma un jugador que le da mucho aire al medio campo dándole posibilidades en la fase ofensiva y también en la fase defensiva me recuerda la primera pregunta por favor el segundo gol si vieras que el grupo nosotros no lo percibimos tan fatídico como lo mencionas nosotros llegamos al entretiempo y la verdad como veníamos jugando tratando o jugando muchas veces en territorio de esa prisa pues nos llevaba a pensar de que el segundo tiempo podíamos hacer un descuento bueno y ir complicando apretando un poco el marcador o sea era una cuesta arriba pero lo veíamos positivamente si usted se da cuenta los goles de esa prisa fueron finalizamos mal una jugada nosotros sacaron ellos rápido hicieron salida hicieron salida rápida y terminó el arco nuestro y la otra fue un duelo delantero defensa de ellos en digamos el último cuarto de cancha de ellos y hubo una transición y también o sea estábamos jugando mucho en terreno de ellos pero bueno no supimos contrarrestar las posibilidades serias que eso se apresa en el ataque Omar buenas noches Wilker Morales para Deportes del Cazador por acá dos preguntas número uno no siente que los cambios ofensivos del Pérez Celedón ingresan un poco tarde y la otra con qué Pérez Celedón nos quedamos o qué Pérez Celedón vamos a ver en el torneo un Pérez Celedón que va a ir más a la ofensiva o el Pérez Celedón que nos tenía acostumbrados de juego más directo yo creo que el Pérez Celedón tiene jugadores con características para llevar el el balón en una posición hacia el arco rival este tratando de buscar un juego un juego vertical este contra Limón lo hicimos fuimos verticales no precisamente en juego aéreo juego directo pero sí digamos en pases verticales asociaciones y todo y también el Pérez yo creo que tiene incorporado lo de lo del juego directo verdad es una posibilidad siempre salir de la presión del rival Welker recuerda la otra pregunta por favor y los cambios ok los cambios está bien bueno vos este vas llevas un resultado lo llevas adverso este mirar las medidas de los cambios verdad ver hay unos tiempos prudentes verdad para no serlos tan demasiado tarde tan demasiado temprano buscar unos tiempos prudentes y ahí en ese laxo te tratar de mover tomar una decisión seria para que beneficie el equipo imagínate esto del fútbol ahorita es respetable si vos me deciste que me decís que los notas tarde verdad tal vez nosotros no los notamos tarde verdad pero lo que pasa es que no se nota mucho eso si es tarde o temprano porque en realidad no descontamos no hicimos ningún gol entonces no se nota mucho gracias un gusto buenas noches Omar José Alvarado yacinquesa.com Omar que tanto le preocupa o le ocupa el cierto hecho de que en los tres goles le ganan la posesión a los defensas centrales ese juego entre líneas el Zapriza con jugadores rápidos lo hizo bien vienen también otros partidos es apenas jornada 2 pero que tanto le ocupa este este buenas noches si claro nos ocupa demasiado no importa que sea la fecha número 2 pues esto ya es terreno que vamos perdiendo hay una aspiración seria a clasificación y bueno no puedes dejar puntos y claro hay que trabajar mucho es una cuestión yo lo veo mucho más de lectura saber de que cuando un rival tiene el panorama para ir al frente pues si está manejando una distancia con el balón y el delantero te arranca vos tenés que ir con la posición enseguida ganada verdad tal vez no arrancamos antes y creo que Zapriza tiene jugadores con muy buena técnica que habilita muy bien a los delanteros y bueno sacaron provecho buenas noches Omar Aldo Navarro de Costa Rica Omar como siente que viene este Pérez todo este proceso que tuvo de pretemporada hasta estas dos primeras fechas tanto en lo físico como en lo futbolístico y cuando cuando siente usted que puede alcanzar el máximo potencial durante el torneo y lo que los va a beneficiar este torneo principalmente ya jugarlo completamente en San Isidro de General si buenas noches no el equipo está bien físicamente verdad terminó corriendo de pronto con algunas malas decisiones o algo producto también de una impotencia una frustración que hay en el partido específicamente de hoy pero es un equipo que tiene su madurez tiene su calidad también entonces yo creo que este resultado de hoy nos está sirviendo para levantarnos un poco más fuertes para el partido que viene porque entendemos que es así verdad y si hubiéramos ganado mañana igual hay que levantarse para trabajar y preparar el partido que viene entonces si hay que corregir muchas cosas y trataremos de hacerlo lo más antes posible porque el torneo está encima o sea no hay tanto chance para digamos gastar mucho entrenamiento y mucha corrección sobre muchas cosas ¿alguna otra consulta? claro nos beneficia bastante hicimos toda la pretemporada en casa prácticamente y sí o sea estar en nuestra tierra pues es muy es muy importante pues sentir ahí la gente cercana a nosotros pues es importante para los jugadores y y bueno tampoco es cómodo para ningún equipo verdad que tenga o sea eran cómodos digamos el torneo pasado que jugábamos acá nosotros de local pero viajar a Pérez sabemos que es un poco incómodo este no digo por la lo digo por todo el entorno verdad ir a jugar a Pérez al clima de Pérez a la cancha de Pérez un equipo que haya complicado verdad entonces bueno a nosotros nos conviene muy bien muchas gracias de esta manera concluimos con la bueno termina la conferencia de Omar Rollero se abre la puerta creo que de una vez vendrá Walter de una vez también indica señor Carlos Chinchilla que aquí lo estoy viendo a la distancia creo que viene Walter el paté centeno todavía no se cierra el portón y la puerta y ahora sí Patricio también llamará a Walter el paté centeno luego de esta victoria importante El Zapriza tres goles por cero recordarles que mañana desde las 10 desde las 10 de la mañana vamos a estar en el Estadio Nacional en las 11 está jugando Limón como local contra la Liga Deportiva La Jolense a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde en el Estadio Nadia y Rosa Valcordero el Club Espor Herediano estará jugando contra el equipo de Grecia mañana en el Campeonato de la Primera División en estas dos fechas que mañana se van a completar del campeonato reiterar que el próximo fin de semana el platillo fuerte será a las 11 de la mañana el domingo entre la Liga Deportiva La Jolense y también el Club Espor Herediano estará jugando a la 1 con 5 el equipo de Grecia contra el equipo de Limón estará jugando Cartagnes contra San Carlos Santos contra Zaprisa y Caral contra el equipo de la U Universitario y Guadalupe estará jugando contra el Municipal de Pérez Celedón a la distancia veo Alexander Robinson quien ya se va asomando por este sector y vamos a ver si pasa por acá antes de que aparezca en conferencia de prensa Walter el Paté Centeno para dar sus explicaciones Alexander Robinson que salió si acaso 30 45 segundos de haber arrancado el compromiso por su puesto de garra el jugador Alexander Robinson antes vendrá Walter el Paté Centeno que ya se sienta y vamos a escuchar a Patricio Camirano quien va a Buenas noches a todos iniciamos con la conferencia prensa con el técnico del deportivo Zaprisa Walter Centeno iniciamos con los medios en vivo por favor nos indican su medio de comunicación Walter buenas noches que gusto saludarlo igualmente regresa el Zaprisa con Victoria digo le voy a decir esto partiendo del hecho de que para el fútbol no hay edad pero hoy vimos a jóvenes a nuevas incorporaciones tocando la puerta del Zaprisa está el Zaprisa ya encaminado a ese cambio generacional es muy temprano todavía pero como lo ve usted desde su perspectiva y si sabe algo preliminar de Robinson gracias buenas noches prácticamente estos son los muchachos que hemos venido trabajando se integraron Lealo y Sujander y Jailo y como se llama Salinas y después de tanto tiempo de no tenerlos creo que es importante y los muchachos jóvenes que en el caso de Manfred ha venido jugó toda la pretemporada con nosotros hizo dos goles así que bien por él me alegra y eso es parte de lo que andamos buscando hoy jugaron bien así que salgo contento con eso y con respecto a la segunda pregunta lo de Robinson no no un golpe ahí en el en el muslo que mañana lo van a valorar entonces esperemos que lo podamos tener sabemos de que también él él creo que jugó todos los partidos allá en México y creo que está acumulando mucha mucha carga entonces era mejor sacarlo para que la lesión no sea más Walter buenas noches Anthony Forras estamos en vivo atrás de Radio Columbia el tema del 9 da mucho de qué hablar y el morado se pregunta si se va a reforzar o no si va a venir un extranjero o no ayer por ejemplo yo conversaba con Johan Venegas Venegas me decía que es el momento de darle chance a un muchacho joven como Manfred Ugalde que él lo ve que está listo y demás hoy anota doblete pero ¿cómo lo analiza todo ese tema? Zapriza necesita traer un delantero de más edad de más experiencia o se la puede jugar como se dice popularmente con lo que tiene ahorita en delantera yo creo que hay que tener mucho cuidado me parece que estamos en la búsqueda junto con la junta directiva Ibaristo Coronado estamos indagando ahora que cualquier cupo ahí con algún 9 estamos tratando de ser lo sumamente como le diría cautelosos ¿verdad? en no tomar una mala decisión que después el club se vea perjudicado entonces por ahí creo que en los próximos días ustedes van a ver eso pero bueno Manfred lo viene haciendo bien tampoco es que ya es un jugador consolidado más bien no lo toquemos mucho dejémoslo ahí yo creo que son cosas que tenemos que ir manejando no le metamos más presión al muchacho dejémoslo que disfrute el juego creo que él lo está disfrutando es un chico valiente y esperemos que el resto de los jugadores lo eduquen ¿verdad? para que para que para que él esté tranquilo ¿verdad? más que todo eso es importante Walter buenas noches Daniel Jiménez del periódico La Nación precisamente por eso que usted dice de Manfred ¿qué factores juegan alrededor de un jugador de 17 años para saber si va a pegar como dicen popularmente o no en el fútbol de Costa Rica? El factor más importante es que tiene capacidad que la edad a veces determina a veces determina muchas cosas ¿verdad? Tampoco es que es un fuerte serie pero si tiene muchas cualidades creo que tiene temperamento tiene carácter es un un chico muy tranquilo es esforzado y y es valiente yo creo que es un un centro delantero no muy común en el fútbol de Costa Rica porque todos andan buscando el metro 90 ¿verdad? y él yo creo que mide uno uno 60 pero lo demuestra entre la cancha entonces por ahí yo creo que la valentía que él tiene eso eso me me llama mucho la atención es inteligente y define muy bien ¿verdad? creo que para la corta edad que tiene define muy bien entonces contento por él me imagino que por la familia la mamá el papá van a estar contentos así que Zapriza también tiene que estar contento porque esto es fruto de la liga menor entonces esto hace creerte que Zapriza va por buen camino ¿verdad? entonces tenemos semilla donde agarrar para un futuro Zapriza y eso es importante Walter Daniel Martínez en vivo para Radio Monumental buenas noches en caso de llegar a ese 9 ¿qué características está buscando Walter Centeno? que nos pueda comentar un poco las características y segundo lo de Cristian Bolaños ¿para cuándo está el plan? ¿para cuándo podría aparecer? bueno lo del 9 lo vamos a valorar ¿verdad? ya tenemos tenemos como ahí 5 con Evaristo ya ya encaminados los vamos a mostrar a la Junta Directiva después de ahí vamos a a valorar lo del presupuesto que nos conviene y que no nos conviene podemos hacer ya que tenemos un 9 que ataca los espacios podemos buscar por ahí una opción de un delantero más alto ¿verdad? entonces dependiendo dependiendo de quién se nos ajuste al presupuesto del Deportivo Zapriza que siempre es primordial y con nuevo el año mañana regresa Walter buenas noches Aldo Navarro de Costa Rica Walter me gustaría saber ya el próximo miércoles Zapriza Blanca torneo con CACAF en Belice se vienen incorporando poco a poco jugadores al plantel me gustaría saber qué tantas rotaciones podremos ver en el plantel de Zapriza involucrando ambas competencias y sabiendo el mismo trajín que va a tener el equipo morado conforme avance de rondas en CONCACAF también gracias buena pregunta creo que es fundamental creo que la gira nos sirvió de mucho porque porque en esa gira fueron los no habituales ¿verdad? fueron jugadores que recién se ponían la camisa del Deportivo Zapriza y la estrenaron a nivel internacional ¿verdad? y eso fue uno de mis objetivos de ir pensando también en hacer una planilla mucho más equilibrada donde yo pueda tener recambios donde Zapriza no dependa de uno sino que dependa de un juego de conjunto entonces por ahí yo creo que falta mucho para decir si nos va a salir ¿verdad? porque se va a ir cerrando todo pero eso son son pinceladas ojalá esos jóvenes terminen de reventar para el beneficio de Zapriza Walter buenas noches Steven Ramírez de Diario Deportivo quisiera consultarle qué tan importante es para usted para su sistema el hecho de contar con Giancarlo Agüero en la defensa central que le permite liberar a Michael Barrantes quizá de más marca y tenerlo ya en el medio campo como contención y lanzando que es una de las virtudes de Michael bueno yo creo que Giancarlo es un jugador en el cual lo hicimos en Grecia la verdad que es un un típico central que tiene personalidad que tiene que tiene tiene presencia a la hora de tener el balón y eso es importante en el fútbol actual si usted ve los perfiles de los de los de los defensas a veces valen más más los defensas que un 10 que un que un 9 porque el fútbol ha ido hacia otra etapa donde los centrales son los que los que más balones tocan y yo creo que por ahí es fundamental el trabajo de él no solo de él de de Robinson también de de Aubrey que juega por ahí de Medina que puede hoy le tocó a Jeylon entonces es parte del crecimiento en el cual ellos se van a ir viendo bien porque si lo hacen bien son muy muy actos para para que venga alguien y se los pueda llevar pero creo que Giancarlo ya tenemos tiempo de trabajar sabe el matiz que a mí me gusta y creo que va bien pero todavía le falta mucho Buenas noches Walter Marco Vargas Carlos del Borado el sábado cuando te pregunté decías que lo que más te había gustado del equipo había sido la segunda mitad pero que usted quería 75 minutos buenos del equipo hoy creo que se los da el equipo tal vez 70 ¿Dónde estuvo la variante táctica? hablando meramente de fútbol ¿dónde estuvo el cambio tan grande de lo que vimos el sábado en el primer tiempo a lo que vimos hoy en 70 75 minutos? Convencimiento es convencimiento ellos ellos se los se los dije ayer de que tienen una idea de juego buena solo falta determinación y hoy salieron más determinados con mucha confianza contra un gran rival creo que Pérez León es un rival que aquí siempre nos ha complicado siempre nos quita puntos es un equipo muy lleno de figuras si usted puede ver entonces yo creo que hoy le ganamos a un gran equipo y nosotros con jugadores que hacen sus primeras armas en esa prisa ahora eso es importante y ganar 3 a 0 pero falta mucho la verdad que falta mucho no me puedo embriagar de algo que no que no ha ganado si nos da confianza para seguir trabajando ¿verdad? pero falta mucho camino por recorrer Walter buenas noches Wilker Morales para Deportes El Cazador en el fútbol no hay jugadores jóvenes ni los hay viejos dicen que hay buenos y hay malos hoy vemos muchos jóvenes de esa prisa hacerlo muy bien el caso de Manfred Dugalde mete dos goles juega con personalidad se mueve bien entre líneas el traer un delantero 9 al Zapriza posiblemente es un delantero de nombre no le quita más bien posibilidades a estos jóvenes en los que Walter está creyendo tanto a la hora de jugar es una pregunta complicada es una pregunta complicada porque en el momento en que las cosas no salgan vamos a crucificar a Manfred no verdad entonces es complicado porque sabemos de que si viene otro jugador con cartel el afición lo va a querer todo el mundo va a querer verlo verdad porque porque llaman la atención y que tienen que hacer valer el salario que ganan verdad y y al tener una una o un jugador que recién empieza que tiene características de goleador a veces no lo puede limitar verdad no puede limitar el crecimiento entonces creo que la junta directiva y mi persona tenemos que tomar una buena decisión para el bien de Zapriza y saber que es lo que más le conviene a Zapriza sin entrar en muchas cosas verdad porque aquí lo primordial es Zapriza si le damos mucha oportunidad a Manfred puede ser que que sea goleador puede ser verdad no digo que lo va a ser pero si tiene mucha 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 ventaja para Zapriza de sacar un joven verdad si no me recuerdo el último jugador que sacó Zapriza de esa edad fue otro fenómeno que ya se retiró que fue Rolando Fonseca no se me olvida debutó a los 15 años y usted vio en lo que se convirtió ese jugador verdad entonces Zapriza puede hacer eso Zapriza tiene la capacidad trabaja para hacer esas cosas y también decirles a ustedes que también tengan paciencia creo que eso es importante de que ustedes también rescaten o den valor no solo a Zapriza sino a todos los equipos que están jugando como jóvenes porque estamos buscando el recambio verdad a todos nos tocó en nuestro momento desaparecer y ahí viene lo importante del fútbol es que el fútbol continúe y aparecen nuevos jugadores y Zapriza es una tiene una cantera para la exportación pero como los vendemos si no juegan la única manera es que juegan entonces ahí le tiro esas líneas a todos aquellos que están en liga menores de que la puerta está abierta ahora Buenas noches Walter por acá Daniel Chacón para zona técnica hoy veíamos en el juego de Pérez Celedón algo que normalmente no pasa aquí en Tibás que llegan a presionar un poco más y dejan mucho espacio vimos 4 o 5 jugadas de que el jugador del Zapriza iba solo solo 30 o 40 metros entonces la deuda del Zapriza o lo que más le complica a los técnicos es cuando eso no pasa cuando más bien los 11 se echan atrás y no tienen ese espacio es más fácil me imagino jugar así cuando el Pérez Celedón le da más espacio o el equipo le da más espacio y cuánto cambia cuando le meten los 11 atrás por poner un ejemplo es que no fue fácil porque ellos estaban presionando ¿verdad? entonces cuando usted presiona tiene correr riesgos juega su línea muy en medio campo entonces eso es normal para mí y por eso yo les he explicado de que de que salgan jugando porque hay un propósito ¿verdad? es más difícil atacar un bloque profundo porque tienes que tener mucha paciencia tienes que tener mucha movilidad tienes que tener muy buena técnica tienes que tener muchas variantes y ya hoy se prestó para todas esas cosas ¿verdad? van a haber partidos en los que no me van a presionar y me van a regalar la salida y también tengo que adaptarme a eso entonces siempre les doy los los matices necesarios a ellos o las situaciones que le pueden pasar cuando hay que atacar un bloque profundo cuando hay que cuando hay que sacar la bola limpia si usted puede ver el tercer gol fue una jugada de puros pases ¿verdad? fue poco común el fútbol de Costa Rica pero ya ellos yo creo que lo están interpretando y es mérito de ellos ¿ok? buenas noches así termina la conferencia de prensa de Walter el Paté Centeno aquí van saliendo ya los futbolistas en su mayoría ya se fueron y más el camerino está vacío del equipo del municipal de Pérez Celedón y por acá salen algunas figuras creo que las últimas ya las últimas ¿verdad? del deportivo Zapriza como es Jeylon Hadden el jugador del deportivo Zapriza y está Randa Leal pero ya lo habíamos escuchado vamos a escuchar a Jeylon Hadden no sé si antes ya había jugado en esa posición en primera o son los primeros juegos claro con con Don Vito Cordero fue mi primera vez en primera jugando en central contra con Cha Pérez de hecho si no me equivoco en la última jugada fue la primera vez y bueno me siento bien me siento bien creo que los jugadores me ayudan bastante acoplarme a seguir aprendiendo y no tratar de aprovechar lo máximo no es tan habitual como central siempre lo recordamos más que todo en el centro del campo claro claro siempre en el centro pero creo que cuando me pongan tengo que tratar de dar lo mejor de mí un jugador profesional que no pueda jugar más de una posición creo que siempre va a ser bueno entonces ahora si el torneo me toma en cuenta en esa posición tratar de de forzarme para hacerlo de la mejor manera y seguir aprendiendo cuando se pierde tanta pelota ustedes como futbolistas que hablan que se dicen por ejemplo de todas las equivocaciones que tuvieron en la primera parte bueno que hay que tratar de tener calma si los jugadores no están saliendo tratar de unirnos todos para salir adelante si sabemos que llevamos más de tres bolas perdidas sacar al equipo va a largo ganar la segunda pelota y seguir empezar a jugar después de ahí gracias a Jano Haden y aquí está Randal Leal que lo vamos a escuchar en Teletica Radio salió rápido cuando el equipo se ha acomodado creo que lo hicimos bastante bien y bueno los compañeros se movieron bien y empujaron a los goles Randal queremos un criterio sobre lo de Manfred Ugalde que hoy el municipio ha tenido un buen partido usted evidentemente se ha asociado con él ¿qué opina de Manfred? un buen jugador creo que bueno tiene 17 años aquí cuando un jugador juega bien o es joven siempre lo tiran para arriba cuando juega mal lo tiran para abajo creo que él tiene que estar enfocado tener calma saber que en algún momento lo van a criticar saber que en algún momento le va a ir muy bien y creo que va por un buen camino creo que todo el grupo lo respalda tiene el apoyo a todos y bueno que siga por esa línea que va muy bien ¿cómo toman también el partido de hoy? vamos a ver el Zapriza gana de una manera contundente contra un rival que por lo general se le anota muy poco gol en el campeonato ¿qué lectura se puede hacer de eso? yo creo que con con estos equipos lo que pasa es que mientras usted tenga la oportunidad de anotar y logre concretar creo que por ahí se hace un poquito más fácil igualmente equipo como Pérez de León siempre muera su idea y por ahí las oportunidades que tuvimos las concretamos y por ende se vio el marcador pero igualmente creo que Pérez hizo un muy buen partido tuvieron sus opciones también y bueno ahora trabajar en lo que viene que es su partido el domingo gracias a Randall y yo creo que con este ya nos estamos despidiendo porque han salido todos los jugadores del deportivo Zapriza viene Michael Barrantes que también creo que ya lo teníamos en el terreno de juego el futbolista del deportivo Zapriza 10 de la noche con 40 minutos nos estamos despidiendo está don Eduardo Castillo Eduardo buenas noches mi querido amigo mañana hay actividad del fútbol de la primera división si señor buenas noches en nombre también de don Esteban Cubero don Carlos Álvarez que estábamos aquí por la cabina principal mi querido amigo mañana estaremos en el estadio nacional con la liga deportiva la Juelense Limón y después en el Rosabal Cordero que juega el team florence contra el equipo de Grecia para finalizar esta segunda jornada de campeonato nacional mi querido amigo buenas noches que la pasen bien gracias Eduardo nos vamos gracias Eduardo gracias a nuestro coordinador de deporte don Cristian Sandoval don Carlos Álvarez a todos los que estuvimos acá a Carlos Chinchilla a don Jorge Alvarado Grinch en la parte técnica nos retiramos mañana mañana 25 de julio mañana es feriado pero vamos a tener mucha actividad y programación distinta en Teletica Radio 91.5 mañana arrancamos desde las 10 de la mañana en el estadio nacional con el juego entre Limón y la Liga Deportiva La Juelense y a las tres estará jugando Herediano contra el equipo de Grecia gracias buenas noches ¡Gracias! esta es Teletica Radio en deportes la favorita de los ticos el centro cruzado de pierna izquierda el que buscó el centro fue Jekyll Venegas en rabar el segundo palo Ángel Tejeda no pudo llegar a la cita no hubo conexión Colby el balón cruza toda el área se pierde por la última raya saque de portería era buena para el Pérez Celedón una muy buena intención de juego que tuvo el equipo general junto al Zaprisa la respuesta de Zaprisa la respuesta de Zaprisa aparece Swander Zúñiga gol 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 ¡Gol! ¡Desaprisa! ¡Gol! ¡Infocó! ¡Shoster Zulliga! ¡Casi se lo convierte! ¡Gazaprisa! ¡Saco de puerta al arquero! ¡Transición! ¡Defensa! ¡Ataque! ¡Rápida! ¡Parece! ¡El Zundersu! ¡Llega robando espaldas! ¡Entrando al área en el territorio! ¡Seguro! ¡De vida el Magisterio Nacional! ¡Y define! ¡Define! ¡Como los grandes a tres dedos! ¡Ante la salida de segura! ¡Y en once minutos! ¡Tiempo! ¡Lango es tiempo! ¡Darle más valor con el cocrémelo! ¡Gol! ¡El cimiento de la histórica Cueva se sacude por primera vez! ¡Zaprisa golpea a Pérez! ¡Marcador con oro construcción! ¡Zaprisa tiene uno! ¡Pérez Celedón que puede empatarlo! ¡Puede empatarlo! ¡Tenía en el área Pérez! ¡No lo empata! ¡Uno a cero! ¡Marcador con oro construcción! ¡Comentario Cristian Sandoval! ¡Teletica Radio! ¡Siempre como usted Adrián lo anticipamos en el premio del partido! ¡Cuando veíamos las formaciones lo comentábamos Adrián! ¡Era un partido de ida y vuelta! ¡Me daba la sensación de que el partido iba a ser sumamente agradable! ¡Y cuando el Pérez Celedón montó una gran jugada por el costado de la izquierda! ¡Con Jekyll Venegas y con la aparición de José Sánchez! ¡En una acción que no pudo observar Ángel Tejeda! ¡Zaprisa monta el contragolpe! ¡Y aparece quién! ¡Primero la figura! ¡Ojo que va a Zaprisa! ¡La tiene para el segundo! ¡La tiene para el segundo! ¡Salió el guardameta! ¡Se dejó la pelota! ¡Pedía el penal! ¡Pero salió! ¡Gracias Carlitos Chinchilla! Entonces el abonestado fue en Pérez Celedón ¡Y aquí se viene el Zaprisa Barrantes! ¡Mica por izquierda! ¡Está buena para el cuadro marado! ¡Atención que viene Zaprisa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol de Zaprisa! ¡Gol de Zaprisa! ¡Gol! 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 ¡Deportivo Soprisa! ¡Deportivo Soprisa! ¡Soprisa! ¡No es el equipo que la toca! ¡Gol! ¡Infocor de Manfredo Galdes! Otra vez la transición rápida, barrante, escucharé, el servicio filtrado con triángulo, pica, frente al área, Manfred se abre paso a la derecha y ante la salida de Segura le toca el balón para abajo, donde le duele a Segura, y en 44 minutos, tiempo, Lanco, es tiempo de darle más valor con Lanco, Zaprisa clava el segundo y el marcador coronoconstrucción, que ahora indica Deportivo Zaprisa, dos, Municipal de Pérez Celedón, cero Aventario Coreza, Cristian Sandoval Pacheco, Teletica Radio Siempre con usted Adrián, el daño que estaba causando el Zaprisa con velocidad, con la velocidad de los tres carajillos que tiene al frente del ataque A Ronda Leal por un costado, a Zuhamber por el otro, y al jugador Manfredo Galdes en el centro del ataque, era realmente poco por lo que le estaba causando el daño al equipo de Pérez Celedón, a un Pérez desconocido, desdibujado un Pérez Celedón completamente careciente de ideas en el terreno de juego un Pérez Celedón que ha dependido más de cómo le roba el balón al Zaprisa, de intentar hacer algo distinto y el Zaprisa otra vez acá, en una transición de juego, de manera inteligente, otra vez con Barrantes como punto alto el trazo que viene para Manfredo Galdes, si no era un Galdes, era Zuhamber los dos iban por el balón elite de Págener, y ahí llega claramente el jugador Manfredo Galdes y el jovencito de 17 años, enfrenta al guardameta Brian Segura, coloca el segundo y el Zaprisa con mucha más tranquilidad, pero con mucha más equidad también de lo que hemos visto en esta primera mitad, marca el segundo, el segundo del cuadro morado Penal, penal a favor de San Carlos, falta clarísima, Lemar Hernández, sobre Álvaro Saborío el árbitro principal, Brian Cruz, sanciona la pena máxima, en 75 minutos del tiempo blanco puede caer la opción Adrián, la opción del gol Infocop para los locales en la conexión Colby me cuenta, me cuenta mi querido, Eduardo para que relate la pena máxima cuando ya esté a punto de cobrar el penal y a ver que pasa en la zona norte aquí tenemos 26 minutos, en el tiempo blanco, es tiempo de darle más valor con blanco en la segunda parte Zaprisa, con los goles de Manfredo Galdes y Zuhamber Zúñiga le está ganando 2 por 0, al equipo del Pérez, el Edobe del marcador, con una construcción viene Zaprisa, viene Zuhamber con la pelota, filtra para Galdes, 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 Galdes gol, con desampliza, Galdes, Galdes, Galdes ¡Galdes! 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 ¡Gol! ¡Del Deportivo Sofriza! ¡Gol! ¡Del Deportivo Sofriza! ¡Gol! ¡Y Fakam! Otra vez de Manfred Ugalde como una copia al primero de Ugalde, pelota filtrada sube Ugalde entre los centrales y espera la salida del guardabeta segura y le vuelve a definir, le vuelve a definir como los grandes. ¡Tienes 27 minutos! ¡Tiempo blanco! ¡Es tiempo de darle más valor con Blanco! ¡Zapriza le queda el partido en su cancha! ¡Marcador Cororo Construcción! ¡Zapriza tiene tres! ¡Pérez Celedón cero! ¡Comitario! ¡Oresa! ¡Cristian Sandoval Pacheco! ¡Teletica Radio! ¡Completamente liquidado! ¡Adrián el partido! ¡En una enorme acción colectiva! ¡Que hace el Deportivo Sapriza! ¡De toque a toque! ¡Con la presencia de Michael Barrantes! ¡Con su Hander Zúñiga! ¡Que entró muy bien al partido! ¡Y luego la habilitación para el jugador Manfred Ugalde! ¡Que Ugalde otra vez llega con claridad en el último cuarto de cancha! ¡Ingresa en el área! ¡Sale el guardamento breve en seguro en el achique! ¡Y con una sobriedad enorme! ¡Del chiquillo! ¡Del conejial! ¡Montra de Ugalde! ¡Zapriza marca el tercero! ¡Liquida el compromiso! ¡Se acabó! ¡Chao! ¡No hay más para el Pérez Celedón! ¡En una noche gris! ¡En una noche oscura para el cuadro de Pérez Celedón! ¡Que no ha encontrado nunca las ideas en la cancha! ¡Está perdiendo cuidado!